El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, se mostró satisfecho con los resultados y las acciones anunciadas por el ministro de la Defensa en cuanto al aumento del pie de fuerza militar, de policía y el fortalecimiento de los organismos de inteligencia, los cuales permitirán una mayor efectividad en las operaciones y los resultados en corto plazo. Donde se dan unas importantes conclusiones para resolver la situación en Ocaña, lo primero y lo más importante es la ampliación del pie de fuerza en 66 nuevas unidades en Ocaña, que obviamente nos va a permitir tener una excelente operatividad y darle respuesta a las necesidades de seguridad que hoy tiene el municipio de Ocaña. Importante el cubrimiento de las entradas y salidas del municipio de Ocaña y el acompañamiento a nuestros campesinos en el sector rural ante la presencia de personas armadas en nuestro sector rural de Ocaña. Se va a fortalecer también la inteligencia de policía y ejército. Vamos a tener también de manera permanente al comandante de departamento de policía en Ocaña, operando y revisando todos los compromisos que se adquirieron el día de hoy. El liderazgo que ha ejercido el burgo maestre ha logrado poner el tema de la seguridad de Ocaña y la región en el primer orden de importancia del gobierno nacional, logrando la llegada a este territorio del ministro de Defensa y los altos militares, pero además el anuncio de acciones importantes que serán realizadas en el municipio. El mensaje es claro para todos los ocañeros, si nosotros nos unimos salimos adelante. Hoy demostramos con gestión que la problemática que venía sucediendo en el municipio de Ocaña debe ser resuelta por el gobierno nacional y aquí estuvieron, aquí nos ofrecieron los resultados y les haremos el seguimiento obviamente a todo este proceso que den comunicación directa con el director general de la policía para el cumplimiento paso a paso de cada uno de los compromisos adquiridos. El gobernador de Norte de Santander también anunció importantes compromisos con el departamento. Como gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Gobierno Departamental, vamos a liderar entonces la estructuración de este plan. La presencia de estos nuevos hombres de la policía reforzarán la seguridad de Ocaña, se han definido, como ustedes lo han escuchado, un control permanente en las entradas y las salidas a Ocaña, en puntos específicos. Se ha insistido también por parte de los comerciantes en la necesidad de los controles al acceso de Ocaña, a la salida de Ocaña, particularmente en la ruta o en la vía entre Cúcuta y Ocaña y en la salida hacia la región del Catatumbo, especialmente en la región de Aguas Claras. Nos han hecho una solicitud de apoyo para la presencia de estos hombres nuevos de la policía. Vamos a colaborar con 350 millones de pesos que permitirán la manutención y el hospedaje de estos nuevos hombres de la policía. Y aquí hay un componente muy importante, es que se va a seguir haciendo una evaluación de los resultados con todos los integrantes de las instituciones. Estas acciones permitirán fortalecer la seguridad y permitirle una mayor tranquilidad a la ciudadanía ocañera.